De Perú para el mundo No hay corazón en este mundo que te ame como el mío No hay corazón en este mundo que te ame más que el mío Late por ti cada segundo, noche y día de mi vida Late por ti para quererte y no sentirse tan vacío Podrás tener muchos amores sin ninguno como el mío Extrañarás cara a París y el amor que yo te daba No encontrarás amor sincero que te quiera como el mío Y volverás siempre conmigo, eso tenlo por seguro Cariño como el mío, nunca encontrarás Eso tenlo por seguro mi amor De Leites Andinos para ti Marix, Córdoba, Berrú Un sentimiento más en cada canción No hay corazón en este mundo que te ame como el mío No hay corazón en este mundo que te ame más que el mío Late por ti cada segundo, noche y día de mi vida Late por ti para quererte y no sentirse tan vacío Podrás tener muchos amores sin ninguno como el mío Podrás tener muchos amores sin ninguno como el mío Extrañarás cara a París y el amor que yo te daba Y encontrarás amor sincero que te quiera como el mío Y volverás siempre conmigo, eso tenlo por seguro Para el ingeniero, Javier Pastiño Y toda su gente de fría No encontrarás amor sincero que te quiera como el mío Y volverás siempre conmigo, eso tenlo por seguro En Piura Chumans Estudio Y Carioco Producciones Música 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 Música